Rescaté a George cuando tenía dos años. No es solo un amigo. Es de la familia. No muevas ni un músculo. ¿Estás loco? ¡No! ¡No te muevas! Lo pillo. Muy gracioso. Tú y yo, reír con tu bromita. El nuevo, no ríe. Él llora. Que se levante ya. Vamos a cambiarte el pañal. Venga. He recibido tu mensaje, ¿está bien? No lo sé. George. Tranquilo. ¿Es cosa mía o está mucho más grande? Sí, está mucho más grande. Tenemos que encontrar a alguien que sepa exactamente qué es esto. La he encontrado. No, miento. Nos ha encontrado ella a nosotros. ¿Qué le está pasando a mi amigo? ¿Has oído hablar de la edición genética? Los cambios van a ser absolutamente impredecibles. Mayor fuerza. ¡George! Velocidad. Agilidad. ¡No! Y, George, necesito verlo. Es peligroso. ¡Vamos a morir! ¡Probablemente! Hemos ido un paso más allá en la selección natural. El proyecto Rampage funciona. Tienes a otro de tus experimentos de ciencia suelto por ahí. ¿Cómo que otro? ¡Cuidado! Y, claro, el lobo vuela. Es hora de que ataquemos con todo lo que tenemos a esos bichos y evacuemos la ciudad. Vamos a salvar el mundo. Tengo un buen brazo, ni lo intentes. ¿Sabes que hay más formas de solucionar los problemas, no? Sí, lo sé, pero no me van tanto. ¿George? ¿Estás bien? ¿Preparado, amigo?